¡Aquí va a durar panza! ¡Qué barbaridad! Mira, mira. Pero aquí es el tamaño que tiene. El plantarán de sarugá. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Por ahí hay uno. Mira, hay que estar allí en el lado. Sí, sí. Mira. Por la orilla del tiro. Para ahí más. Para ahí más, lo de ahí más. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hum! ¡Ja, ja! No, no, no! ¡No, no, no tú además! ¡Sí, sí! ¡Maldita bien! ¿Te lo crees ahora o no? Sí, pero es que... ¿No te lo crees? Tienes que sin creértelo, ¿no? Vale, vale. Mira, mira, mira el pantalón de ceros que hemos formado aquí, pero vamos, el 0,1. ¿Y son fargo? No, no, no. No, no.